¿Qué es el presupuesto de la biblioteca pública? Las personas de la comunidad donan libros, se aceptan donaciones de la comunidad, pero de libros en buen estado, actualizados, porque a veces lo que pasa es que no son acordes con las necesidades de la biblioteca. Y también por gestión, por gestión es que las jefes, las y los jefes de las bibliotecas gestionan ante la empresa privada o la municipalidad la donación de algunos libros ya previo a selección. ¿Qué es el presupuesto de la biblioteca pública? Se puede ver por microfilm o bien hay ciertas personas que también usted les puede solicitar un texto y que se lo mandan por correo electrónico hasta la computadora de su casa. Eso ya son adelantos de este tiempo, porque lógicamente no lo contábamos, hace 30, 40 años no contábamos con esas ventajas. Y en eso es muy interesante porque yo estimo que la Biblioteca Nacional se ha puesto al día y es muy eficiente en ese aspecto. Y en ese sentido estamos trabajando actualmente en el desarrollo de proyectos como por ejemplo lo que es la automatización del catálogo impreso, que el catálogo de la biblioteca a partir del año 96 ya se convierte en base de datos y entonces actualmente tenemos cerca de un millón de fichas que hay que trasladar a formato digital porque en este momento el usuario tiene que tener, digamos, acceso a los dos sistemas. También pues estamos digitalizando documentos, por ejemplo, como recortes de periódico, lo que es archivo documental. Todo esto tenemos una visión, digamos, de alguna manera futurista. ¿Por qué? Porque lo que queremos es cada vez facilitarle más el acceso a la información al usuario. Una de las cuestiones que les he pedido a las compañeras de bibliotecas públicas es que motiven a utilizar esta herramienta que tenemos nosotros, que es muy importante, que es nuestra biblioteca virtual, o sea, nuestro portal del Sistema Nacional de Bibliotecas, porque personas que están en comunidades alejadas de San José pueden ingresar a nuestro portal y revisar periódicos del siglo XIX, pueden revisar libros del siglo XIX, pueden revisar muchas cosas que tal vez por la mente nunca les pasó o que podían tener acceso. Y nosotros estamos ofreciendo ese tipo de oportunidad a todo este montón de gente que está a lo largo y ancho de nuestro país y que no saben que existe esa herramienta. Pero para que ellos sepan que exista, nosotros tenemos que motivarlos. Por lo tanto, desde la biblioteca pública estamos procurando darles inducción para que aprendan a utilizar este recurso. Gracias por ver el video. En cuanto al futuro de las bibliotecas, yo no podría dar una opinión. Me pasa parecido con los libros, que mucha gente dice que el libro está condenado a desaparecer. A mí se me hace muy difícil pensar eso. Tiene mucho que dar a la comunidad. Hemos tenido un gran apoyo de las autoridades, de los organismos internacionales, de la misma comunidad. Si la comunidad no le interesa la biblioteca, no quiere leer, pues no tiene razón de ser la biblioteca. Entonces necesitamos llenar de vida a las bibliotecas, que las personas sepan que pueden llegar a la biblioteca y que la información que hay ahí, mediante el trabajo que realizamos con los diferentes grupos, es un medio para ser comunidad. Para mí el libro sigue siendo un gran amigo, ¿verdad? Y pensar que el libro va a desaparecer o las bibliotecas van a desaparecer, bueno, si eso pasa, va a pasar en otro tiempo. Ya yo no estoy hablando de eso, ¿verdad? Eso, con eso me consuelo, ¿verdad? Eso, con eso me consuelo. Eso, con eso me consuelo. Eso, con eso me consuelo. Eso, con eso me consuelo.